Parcialmente nublado en la serena. ¿Cómo estará Petorquita? Granizos. En la región metropolitana. Talagante. Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal el día de hoy en Bluceramente Hablando. Eso, eso está bueno. Eso está bueno. Tenemos como invitado especial a mi gran amigo, músico, compositor nacional, Sebastián Arregada. ¿Cómo está, Iseá? Excelente, pues tío. Estoy agradecido nuevamente de estar en su estudio, que cada vez está más bonito, está lleno de toda la gente, las personas que vienen dejando su huella, lleno de cariño. Así que contento, contento aquí que estemos, podamos por fin conversar también de manera más seria y qué tanto solo que el solo que para allá. Sí, mucha, mucha guitarra, mucho, bueno, siempre, siempre es bueno mucha guitarra. Sí. Pero de repente mucho, el cuerpo de Kao y la tapa de Arce y el Radio 12 y las clavijeras de Spercel y los MG 81. Exacto, exacto. Así que hoy día vamos a hablar algo más, más humano, más cercano. Exacto. Para que la gente también te conozca, conozca un poco tu historia, de qué se trata Sebastián Arregada, quién eres. Y también que te conozca más tu música, lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿a qué empezaste a tocar guitarra? Aproximadamente a los 14 años, 13, 14 años, me vi a mi hermano, mi hermano grande, el Francisco. Él estaba tocando unos riffs de Metallica. ¿Ya? ¿Te acordás de qué disco? El Unjustice for All. Su Dyer's Eve. Claro, los más tracheros, los más... Buenas. Ay, tenía fuerza. Y ACV se escuchaba y ahí me fui poniendo en medio rockero. La verdad es que me gustaba mucho más escuchar, por ejemplo, a Joe Satriani, ese tipo de balada, melodía, bien melódico. Y ahí empecé a tocar guitarra, me acuerdo que me fui directo a Megadeth. Ya. Como que Megadeth fue como mi bando de entrada a la guitarra. ¿Qué disco? El Rust in Peace. Ya, clase. Ese disco me voló la cabeza y Marty Friedman. No. Una melodía y bueno, los riffs súper entretenidos de tocar, como con hartas cosas y cambio y divertido. Y en ese tiempo estaba en el colegio, me compré una, me regalaron una guitarra Samy, una negra. En tu casa, ¿tu hermano tenía guitarra? Tenía guitarra, sí. ¿Y una de palo? Tenía una Epiphone, una amarilla, no sé qué modelo era. Y ya, muchos años atrás. ¿Pero tipo Strato o Les Paul o...? Como Les Paul. Ya. Les Paul. Y lo usábamos de repente ahí, pero... Pero cuando uno es niño, agarra las cuestiones, se divierte, después se hace otra cosa. Claro. Bien disperso. Así que ahí de a poco empecé a enganchar, pero después la vendí, me acuerdo, y después como a los 15 me llegó la cuestión de serios. Dije, ya, oye, ¿sabes qué? En verdad tengo ganas de tocar. Y me compré un Ivanes RG 170. Ya. La que sale ahí en la etapa de la foto del... Buena, bueno, del Ivanes Project. Project. Ahí cuando no he encontrado. Y ahí no paré, no paré. No paré más. ¿Dónde la compraste esa, te acordás ahí? Esa se la compré en estas grandes tiendas, así como Ripley o Falabella, no sé, ya ni me acuerdo. ¿Y qué? ¿La viste y fue como... ¿Te sentiste identificado con la guitarra o era porque habíais visto a algún guitarrista que la usaba? Me acuerdo que quería tener la guitarra de Michael Romeo. Ya. Ese de Sinfrenx. Sinfrenx, claro. Y tenías esa azul con el diapasón de Maple. ¿Cachai? Ya. Y él era lo más cercano que podía ser. ¿Cachai? ¿Y ahí qué? ¿La compraste? ¿Amplificador? No, un tarro. Un Samic, así chico. Samic chico. Cualquiera. Que venía con el pack. Ya. Nos quedamos con eso. ¿En ese tiempo los packs eran otra cosa? Eran buenos cosas. Son chistes. ¿Y qué tablatura? ¿Guitar Pro? ¿Oído? Oído y Guitar Pro, me acuerdo. Ya. Guitar Pro. Y había otro que se llamaba... Era parecido al Guitar Pro. Había otro que... ¿Cómo se llamaba? Power Tuff. Power Tuff. Power Tuff. Ese era más clásico, sí. Muy bueno. Y ahí te quisiste meter a clases, todo autodidacta. Me acuerdo que en el colegio el primer profe que tuve de guitarra fue el Cristóbal Arregada. Ya. Que fue como a los 14, 15 años, no me acuerdo. Que tocaba con Silva. Claro. Ya. Y ahí, bueno, disperso, tuve un par de clases. De ahí me... Qué sé yo, jugué a básquetbol. Y de ahí me fui a clases con Alejandro Silva. Tuve un par de meses también. Ya. Y ahí seguía en ese mundo más o menos shred. Ya. O de riffs, o de baladas. Claro, y nos fue como hasta los 16, 17, que conocí a Iván Moya. Y él se convirtió en mi maestro de vida, digamos. Y de... Como un maestro orientador. Un mentor. Un mentor. Y un amigo también. Sí. Y ahí encontré el tocar blues. Sí. Y ahí me fui a acercar algo de a poco al blues. Y dije, esto es lo que yo... Que estaba tocando baladas. Que estaba tocando rap. Yo no, me quería hacer algo más o menos... Con mucho sentimiento y poder tener la libertad de improvisar. Que al final lo más divertido de tocar es estos tipos de música. El blues, el jazz, el swing, todo esto. Entonces ahí encontré mi camino y creo que ahora en adelante. Y Iván, ¿a quién... ¿Qué músicos como que te presentó que tú dijiste como... Ah, este es mi bluesero, no sé, contigo, un walker o un hooker o... ¿Quién fue como el primero que tú dijiste? Oh, yo quiero tocar así. Mira, la verdad, retrocediendo un poco, antes de conocer a Iván, el profesor de música del colegio, de los cabros chicos, no de la media, él me dijo, me vio, me dijo, hagamos un disco. Y salió este disco. Ah, bien. Y se me quedó a esa edad. Y estos son algunos temas, ideas de él, algunas son ideas mías, que es Nico Maglouf. Y él me presentó a Iván y él también me presentó a otras formas de ver la música y a otros artistas. Entonces ahí... Pero hablando de lo que tú me preguntas sobre el blues, creo que el primero que me voló la cabeza fue el... Scott Henderson tocando blues. Ya. Y entre él y Stevie Ray Bogan. Así como bien virtuoso igual. Ya. Y ahí quedé loco. Dije, no, esto es lo que yo quiero y no parás de escuchar blues. Hacia arriba. Sí. Y de ahí me fui yendo para atrás con la edad, con la madurez, ¿no es cierto? Uno va retrocediendo en la... Buscando la raíz, buscando la verdad, más que la... Más que la primera capa, ¿no es cierto? Que es la... Y en esa búsqueda estoy aquí hacia el futuro. ¿Este disco, cuándo salió, Sea? ¿Este? ¿Sí? Este salió, lo saqué a los 19 años. ¿19 años? 2009. 2009. 2009. ¿Tocaron en vivo con el profe, alguna vez? Sí, un par de veces. ¿Sí? Un par de veces. Él es una persona extraordinaria, un productor. No sé si hoy día seguirá siendo de productor, pero... Un ser, uno de mis maestros, Iván Moya y el Nico, son como mis primeros mentores. Yo creo que eso es clave en el desarrollo de cualquier persona, tener a alguien... Claro, y naturalmente, naturalmente que se dé, que gente te vea tus ganas de tocar y vea tu talento y naturalmente te quieran ayudar. Claro. Uno que te impongan cosas, no hay trato de plata, claro. Y mira, y eso fue muy valioso. Hasta lo voy a agradecer toda mi vida a Iván y a Nico. Eso es súper importante, cabro. Yo creo que eso se ha perdido mucho ahora con toda la cuestión online, mucho... Claro. Más individualismo. Claro. Sálvate quien pueda, está todo caro. Competencia. Incinto. Claro. Entonces son otros tiempos. También es difícil, yo creo que es una buena forma de encontrar un mentor así a través de las clases. Claro. Metiéndose, no sé si tanto a escuelas o cuestiones así, sino que encontrar, conocer a algún guitarrista que te guste su música, su forma de tocar o su personalidad. Exacto. Y que se genere como este... Vínculo. Este feeling. Claro, claro. Un vínculo, claro. Exacto. A mí también me gustaría, de repente, en algún momento apadrinar algún, no sé, un cabro que yo vea que realmente quiere tocar y veo ahí el fuego en él y el talento. Puta, de feliz, le enseño todo lo que quiera. Claro. Debe ser rico también sentir eso. Sí, yo creo que... Sí. Yo creo que todos los que estamos... Deberíamos hacerlo todos. Sí, sí. Como apadrinar en la parte como educacional. Claro. Y también apadrinar... Valores. Valórico. Y también apadrinarlo en la parte, de repente, económica también. Claro. ¿Cacháis? Totalmente. Gente que tiene mucho talento se ve mucho en los deportes. Claro. Cabros buenos para el tenis, juegan así... No llegan a ni una parte porque, claro, irse a jugar los campeonatos es más caro que la cresta. Entonces, lo mismo con las guitarras, que ahora cada vez, independiente que tengamos más acceso a más marcas, más modelos, el costo de la vida llegó a un nivel que meterse a tocar guitarras ya siempre ha sido medio un lujo. Claro. Pero ahora ya es una cuestión súper prohibitiva. Claro. O sea, la de Square de 500 lucas. Sí, se pasó con lo que... Antes igual tus viejos podían, no sé, encalillarse y comprarte una Samyck de repente. Claro. En Falabella, 89.990, 12 con amplificador y un cable malo. Y un cable malo. Y duraba una semana. ¿Te acordás? ¿Y la primera vez que tocaste en vivo, o sea? Así como en vivo, en vivo profesionalmente, porque la primera vez fue en el colegio, en una tocada típica. Coera, sí. Claro, yo tocaba acorde a Alejandro Silva. Buena. Tocaba Dream Theater, tocaba... Éramos virtuosos, con mi hermano tocaba. Ya. Y tocábamos las dos voces, Jason Beck, entonces... Pero profesionalmente, con mi proyecto, fue como hace 2010, House of Rock and Blues. Ya. Ahí en ese local. Y ahí no he parado. Tocando todo el año pasado. O sea, antes de la pandemia estaba tocando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Toda la semana agotado, así que me vino bien una pandemia. Como para descansar, en mi sentido, poder estudiar más. Y ahora se está reactivando todo, así que estoy nuevamente de vuelta a las pistas y haciendo mis proyectos de disco nuevo. Ya. Sí. Eso te iba a preguntar. ¿Tienes en mente sacar alguna música original ahora pronto? Como Sebastián Arregada o con alguna banda. Sí, sí. Mira, tengo varios proyectos. La idea de este año, por un lado, estamos retomando con el Pancho Roja. Vamos a, tenemos la idea de hacer un nuevo disco de Mandrácula. Ya. Y una banda rock, para volver a tocar rock. Ojalá que se concrete. Y bueno, yo este año quiero sacar un disco en vivo, que lo voy a grabar en mayo. Vamos a hacer un show en vivo. Vamos a traer un artista, un brusero internacional. Como vino Chris Kane, ahora viene otro. Sí, pues. Él viene y Gor Prado. Gor Prado. En mayo. Con Blues Aster Awards, ahí lo vamos a traer. Así que ahí vamos a grabar disco en vivo. Y también planeo sacar un disco de blues con mis letras, mi música y todo. Ya. Está ahí con ya un proyecto consolidado. Consolidado. Pero bluesero. Ya. Y eso está en proceso, así que va súper bien. También quiero sacar un single. Este año voy con todo. Así que. ¿Formato físico igual? No sé, güey. O sea, hay que ya, hay gente que dice que un single es suficiente. Con videoclip. Hay gente que saca el disco porque es rico tener el disco físico. Y la weá, y lo mirá, y lo brilla. Pero mira lo que nos pasó ahora. Recién hicimos una clínica de blues con el CDA. Ah, claro. Y teníamos aquí algunos CDs. Estos son unos compact discs, chicos. Se ponen en un aparatito. Claro. O en algunos autos. En mi auto tiene para CD. Sí, conmigo también. Y un cabro que nos dijo, puta, te compraría un disco, pero no sé a dónde ponerlo. Claro, sí, güey. Así de corta. De una nueva generación. Así de... Pues está ahí jovencito. Sí, pero niñito. Entonces, igual, a mí me gusta el tema de los discos. No sé si... Tengo hartos como CDs. A mí me encantan, sí. Pero también entiendo como que hay gente muy sectaria con los discos. Así como el Jimmy, que tiene así como miles y los tiene sellados. No lo abre. No lo abre. Y la colección y la cuesta. O Ariel Hidalgo también. Claro. Pero siendo como bien honesto, como que realmente, en términos como comerciales, no tiene ningún sentido sacar el disco. Claro. Al final te vas a perder plata, pero quizás sería bueno sacar un par de copias para regalar a la prensa. Claro. O a los amigos, qué sé yo. Pero unas 50 copias, porque antes tú sacabas mil. Eran mil o 500 copias. 500 mil, claro. O de repente es un vinilo, güey. Yo se me he dado cuenta que las bandas... Son de la raja. Son de la raja y las bandas metal están vendiendo mucho vinilo en las tocatas, güey. Se volvió un poco a la calidad del vinilo. ¿Tú escucháis vinilo en la casa? Sabes que no, pero me encantaría, güey. ¿Cierto? Me encantaría tener mi máquina y mis discos en un sillón y sentarme harto rato. Porque nadie hueve. Claro, es difícil tener un momento de solamente escuchar música. Sí. Porque uno escucha música, pero ahí haciendo 10 güeyes al Facebook. Llando los platos. Claro. Escuchando... Pero solo sentarte a escuchar debe ser... Sentir eso de nuevo debe ser muy rico. Sí, poner un disco y escucharlo completo, entender cómo es la intención. Me trolichito. Que sea como una película, güey. Claro, güey. En vez de... Escuchar la obra, la obra completa. Claro. Y ahora son singles. Antes eran obras. Obras, claro. También hay ciertos temas ahí que se pueden dar para hablar mucho rato. ¿Qué opinas de Spotify, güey? La verdad, me encanta. Me encanta la plataforma. Puedo encontrar música, la escucho, la pongo, la reproduzco, se conecta con la cuestión. La raja. Pero comercialmente una burla en los músicos. Sí. Sí. O sea, como que mataron a toda la industria. Así que hablando de eso, como que ya me genera conflictos. Pero prácticamente es la raja. Tenía un puto de acceder a discos. Hay discos que no están, sí. Hay estos discos que yo tengo, que tengo buen... Igual me pasa harto con las bandas panquetas antiguas que me gustan a mí. No hay una hueá en Spotify. Todo en YouTube. Pero en YouTube está toda la hueá. En YouTube, sí. Hay mucho. Sí. Ahí pierden calidad, pero... Sí, claro. Más comprimido. Pero hoy día estamos un poco... Estamos cagados. Tenemos que seguirlo. Tú sacas tu sing, lo subes Spotify, ahí llega una lista, se internace en alta. O sea, ya hoy día eso es lo que... Es el sistema. Es la industria musical. Sí, pero al final uno no puede ir a encontrar la corriente. No. Es como es, ¿no? Es como es, ¿no? Y todas las deezer y todas esas cosas. ¿Y tú cómo encontrás música nueva? Mucha recomendación de amigos, escuchar... Claro. Lo que estoy siempre haciendo últimamente es que... Generalmente cuando me junto con amigos músicos y... Bueno, en confianza y todo, ahí con unos copetes. Ya ponte la canción del mes. Ya, buena. Ya, tú también. Y la voy guardando. Si me gusta, la guardo. Es buena hacer eso, me encanta. Es súper bueno. Y cualquier estilo. Puro filete. Ponte... Y te pone un funk así de los años 70. Oye, estás bueno. Oye, busqué el disco. Exactamente. Súper bueno. Entonces, ahí... Bueno, y el algoritmo de Spotify también te tira cosas interesantes. Hay que estar escarbando un poquito y funciona... Hay artistas súper... Bueno, en el blues hay harto. Sí. Súper harto. Tírate algunos blueseros nuevos, modernos. Bueno, estamos hablando recién de eso. Para que no todo sea Joe Bonamasa. La cago. El imperio de Bonamasa. Bueno, hay toda una escuela ahí en el... En California. El Art Meneses. Tocó súper bien. Josh Smith. Kirk Fletcher. Y hay... Bueno, en este momento el COVID me dejó sin memoria. Igual los dos tuvimos COVID hace poco. Yo perdí la memoria un poco. Qué brigeo, güey. Por ejemplo, ahora antes te hubiese dicho 20... Yo ando como cansado. Sí. Como saltar el aire así. Sí. Gébil agua. Duro un par de semanas. Sí. Y yo como dos. ¿No? Qué rara toda la cuestión, güey. Con mucho de mierda, güey. Sí. Oye, ¿seas algún consejo que le puedas dar a los colegas que están de pronto empezando a tocar guitarra? Y también a los que están retomando la guitarra. Que me he dado cuenta que mucha gente con el canal igual ha llevado harto. A que se reinspiren. A que se reinspiren o gente que de repente nunca, siempre les gustó mucho la música y nunca se interesaron por un instrumento. Y la guitarra es como algo bien... Bueno, creo que es el instrumento más tocado de los instrumentos básicos. Creo que es el número uno. ¿En serio? Sí. Así como el que se quiere meter en un instrumento empieza con la guitarra. Wow. Si me equivoco me lo hacen saber en los comentarios. Pero más que el piano o el metalófono. No dependerá de la zona, por ejemplo, en Alemania, que en toda casa hay un piano. Pero a nivel mundial, claro. Ah, qué jefe. Sí, quizás sería interesante saber eso como por área. Claro. Así como el... Por cultura, tradiciones. Claro. Pero en general el instrumento de cuerda igual es como... Claro. Más accesible. Claro. Y... Bueno, acá en Chile la guitarra de palo. La guitarra de palo. Siempre había una en la casa así. Una tizona. Una tizona. Con el ají adentro. Claro. Qué buena, güey. ¿Qué podría recomendar para los que están empezando? ¿Cómo me sentía yo ahí? Sin miedo. Empezar nomás. Y... No necesitas nada. No necesitas que alguien te enseñe guitarra. No necesitas comparte el mejor equipo. La mejor guitarra. Necesitas tener una guitarra y tocar. Y que necesitas usar bien tu tiempo. Y para eso es necesario escuchar música. Atreverse a sacar canciones. Hoy día con YouTube podemos aprender lo que sea. Entonces ya no hay excusa. No hay excusa. Hay que hacerlo. Y después si quieres perfeccionarte puedes entrar a clase, a un guía. Ok. Y para los que están retomando, que se dejen de güeyar. Un buen profe. Sí. Un buen profe. Si pongan las pilas. Si les gusta la güeyar, tienen que serlo. Sí. Porque siempre creo que el bichito, si algo te gusta, toda la vida te va a estar tocando la puerta. Oye, ¿esto te gusta? Entonces, mientras antes lo tiendan, yo creo que genera libertad. Así que... Sí, increíble. Eso se traspasa a todo al final. No que estoy ahorrando porque voy a viajar a tal lado. Claro. Este vinito lo tengo guardado para una ocasión especial. Oye, luego abre la güeyada. Para compartirlo. Sí. Chau. Sí, quizá mañana, güey, estamos todos, güey, empujando flores para arriba en el cementerio. Claro, nadie sabe qué va a pasar. Entonces, es ahora nomás. Bueno, como dicen todos los clichés. Claro. Es ahora el momento. Time is now. Claro. Oye, Sia, yo sé que tenéis que irte a tocar ahora. O sea, ¿algunas fechas que tengas que quieras compartir con nosotros? En mayo, el 16, dame un segundo. Recién me avisaron de la fecha. Todavía no la tengo. Pero esto es... En mayo viene un guitarrista internacional de blues. Increíble. Brasilero, pero él tiene garrete en todo el mundo. Igor Prado y yo con mi banda vamos a abrir el show. Y bueno, ojalá después toquemos juntos y todo, ya mismo. Y vamos a grabar ese show en vivo. Vamos a hacer un disco en vivo. Bueno. Así que no tengo la fecha, pero... La vamos a poner acá abajo en la descripción. ¿Dónde va a ser? ¿Ya tienen lugar? En el RBX. RBX. Sí, ahí donde fue Chris Kane. Sí. También. Ahí que podríamos después mostrar una imagen de Chris Kane para que... Sí. No sé si vamos a abrir el video con Chris Kane o vamos a cerrarlo. Pero, oye, cuéntame esa experiencia antes de terminar. Sí. Inolvidable. Creo que ha sido mi mejor experiencia porque he tocado con varios. He tenido la suerte, gracias a la vida. No sé, Paul Gilbert, grande de ti. No sé. Estuve con Richie Cotzen. Pero Chris Kane, un blusero... Es uno más. Muy cercano. Claro. Camarín, una persona más. Estábamos conversando. Compartimos un escopete. Relajado. Relajado. Y súper interesado. Ey, Sebastián, cuéntame de ti. Y ese cuento tocaba el blus y conversándome así. Entonces, creo que la experiencia de conocer a un verdadero blusero y veterano es increíble. Realmente se nota que es una persona con demasiado carrete y demasiado corazón. Poca vanidad. Sí. O sea, hay poca vanidad y entrega total a la vida. Entonces, fue compartir con una... Yo creo que va a ser una leyenda cuando... Que ojalá no le quede harta vida en el fondo porque es viejo. Pero, güey, yo creo que 100 años más, todos van a saber quién es Chris Kane. No se va a morir nunca. Ojalá, güey. Porque es increíble. Es una persona muy amorosa también. Demasiado amorosa. Se notaba cuando, desde que abrió el show... Muy de piel, de brazo. Se emocionaba, ¿caché? Hablando con el público. Eso como que cuesta verlo hoy en día. Claro. De repente el artista es más... Bueno, depende del tipo de artista también. Depende del tipo de artista, claro. Hay unos más divos... Otros más alejados también, que igual es válido. Claro, sí. Por ahí hay otros que están más cansados y todo. Pero fue realmente conocer a un real artista para mí. Un verdadero artista. Este es él. No es un producto. Claro, claro. ¿Entiendes? Es él siendo el show. Tocando. Y después, fuera de escenario, es él. Siempre es él. Y eso fue muy inspirador. Como a seguir también... Todos los músicos tenemos ahí... Prehidios que estaban más desmotivados. Que... Puta, que te cambié de casa. Que se cayó una muralla. Que la weá... Que te pasó a esta weá. Que le toqué el otro. Que vayaba acá. Como hizo un amigo chilote. Que vayas para acá. Que vayas para acá. Entonces, ahí a veces no hay tiempo para tocar. No hay tiempo para seguir. Cuando te dan ganas de tocar y estás ahí estudiando. Y tenés que hacer otras cosas. Entonces, nada. Pues me inspiró a seguirnos. A seguir, 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 seguir. Qué guay. ¿Te tiró algún consejo así bueno? Consejo. Me dijo algo muy lindo. Más que consejo, me dijo... Me dijo... En inglés me dijo, Sebastian, you play the universal language. Y... Y quedé como... Guau. Y por dentro. ¿Qué dijo Chris? Claro. Yo le he universal, what? Entonces... Claro, cosas así. Cosas inspiradoras para seguir el... La carrera nomás. Mira, mujer... Así que quedé como lleno de amor nomás. De experiencia. Bueno, y... Así que... Bueno, y esa noche también toqué bien. Tengo todos los videos. Los vamos a ir subiendo a poco. Sí, no, estuvo increíble. La banda estuvo súper buena. Y yo siempre digo que toco mal. Pero ahí sentí que me... Que lo pasé bien. ¿Cachai? Entonces... Lo pasamos todos en la raja. Así que ahí los voy a ir compartiendo a poco. Y... Más o menos eso... La experiencia con el veterano Chris Kane. Tremendo. Bueno, oye, Seah. Gracias por tu tiempo y día. Compartir un ratito aquí... Gracias a ti, compadre. Con los colegas. Sebastián Arregada Music en Instagram. Vamos a estar poniendo aquí en la descripción todos los temas nuevos. Bueno, y siempre invitadísimo. Y siempre invitadísimo al canal. Ya sea probar una guitarra. Muchas gracias, compadre. Poner un poquito de luz. O lo que usted necesite. En esta vitrina musical chilena. Sígame a mí. Guitar-BajoExpress en Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Horrillo. Chau, chau.